Amalia Lopera, cariñosamente conocida como La Wifi, un nombre que porta con orgullo y amor, está convencida, y quienes la conocemos también lo estamos, de que con su chispeante personalidad genera conexiones inolvidables. Su actitud única para el servicio sin duda contribuye a que los ciudadanos encuentren lo que necesitan cuando ella los atiende. En Hechos de Vida, hoy queremos contarles la historia de Amalia Lopera, alguien que si hasta ahora no has conocido, después de ver este capítulo, no lo olvidarás, La Wifi. Cuando un día se me abrió las puertas que he invitado a esta alcaldía laboral, he cumplido mis expectativas, he crecido demasiado, he sentido que mi servicio también es como innato, y creo que realmente si he cumplido todas mis expectativas, me he sentido muy feliz. Lo que hace que estoy en la alcaldía, me levanto con mucha alegría, me da felicidad saber que vengo aquí a laborar y a poderle servir a la comunidad, porque no siempre son los contribuyentes. Todo ciudadano que entra acá tiene muchas dudas, inquietudes. Yo los comparo como los niños, que siempre quieren saberlo y hay que ayudarles y explicarles detenidamente todo, con mucha calma y paciencia, pero más que todo con mucho amor. Porque cuando recién ingresé acá a la alcaldía, debido al trabajo que hacía antes con familia, como directora de un programa de familia, pues igual me buscaban tanto que mi jefe en una reunión dijo que me buscaban, que parecía como la wifi, como las redes sociales, y desde ese momento hasta la fecha soy reconocida así, porque trato de colaborar y hacer todo lo posible con los ciudadanos que vienen acá a esta alcaldía a visitarnos. Lo primero que me ha llenado de mucha alegría, hablando del servicio netamente, es cuando nosotros vemos que la persona a quien viene a solicitar algo, le podamos colaborar. A veces no podemos cumplir sus expectativas a los ciudadanos, pero tratamos en lo posible que se lleven en su mente todo lo que sea claro bajo su pregunta, porque hay diferentes diligencias que no podemos entregar ciertos documentos por la seguridad del mismo contribuyente, pero se van contentos porque les explicamos que aquí manejamos unos protocolos y en ese orden de ideas, pues, suya es de que a veces no podamos darles el servicio completo, pero se van contentos con la explicación que humanamente les podemos entregar con todo el cariño. ¡Gracias!